Bueno, bienvenidos sean todos a un capítulo más de Noticias Rápidas aquí con sus amigos Los Recoge Pelotas. Un saludo a Los Recoge Pelotas originales, a toda la banda que nos sigue, al quinto Recoge Pelotas y a Dwayne Johnson, que como siempre nos ve, pero nunca nos comenta, pero sabemos que estamos ahí en su corazón. Y bueno, empezamos esta semana con la noticia que como ya sabemos hay Champions porque hay que correr para que terminemos todos los torneos. Champions. 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 Así que platicamos un poco de los partidos y empezaré contigo, Stevi, aprovechando que traes la playera del mejor equipo de todos los tiempos. ¿Cómo viste al Madrid? Ya sabemos que fue un increíble partido que dieron y ¿a quién rescatarías? Porque vaya partido que dieron. Pues bueno, primero, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes otra vez y es difícil salvar a alguien del Real Madrid. Definitivamente a Varane no. Este muchacho me llena de orgullo. No, no, creo que no puede elegir a alguien que sí lo haya hecho bien. El primer tiempo parecía hacernos pensar que el Real Madrid en algún momento sí iba a notar. Creo varias en el primer tiempo, pero no las logró concretar. Pero luego al parecer el Shakhtar ya tenía todo calculado, que era hacerse pendejos en el primer tiempo. Regresar con todo y en dos contragolpes atorarse al Real Madrid. Y creo que después de la primera anotación del Shakhtar, el Real Madrid ya no tuvo muchas ideas. No le recuerdo muchos tiros a la portería. Creo que no estuvo ni cerca del empate. Luego ya el 2-0 termina por liquidar al equipo. Y pues está a nada de quedar fuera en fase de grupos, lo cual creo que no pasaba desde algún punto en los noventas. O sea, hace un chingo. Esto que están haciendo de jugar tan seguido le está costando a todos los equipos grandes. Pero en el Real Madrid está siendo especialmente agudo porque la plantilla es corta. No hay muchos jugadores. Y todavía encima de eso, muchos de ellos no están en su mejor nivel. Entonces, en el mejor de los casos, yo creo que el Real Madrid logrará colarse octavos. Pero yo creo que de ahí no va a pasar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que es una visión en este punto muy positiva ver al Madrid en octavos. Porque con los resultados que ha dado tanto en la Liga como en la Champions, la verdad es que ni siquiera los veo muy seguros de lograr pasar de fase. Y ahora voy contigo, Pepe. Entonces, con el Manchester United, ya dirá Soltear que se decida, ¿no? De repente vienen con todo, vienen de fuego. De repente, vaya que dan pena. O sea, como que, ¿qué cara quieren darnos ya? No lo sé, Betá. Esta temporada está un poco extraña. A pesar de que, extrañamente, contra el Paris Saint-Germain, Soltear ha tenido, digamos, de sus mejores momentos como entrenador. A aquella victoria 3-1 en el Parque de los Príncipes del año pasado. Y luego, bueno, hace unos meses, en la primera vuelta de esta Champions, también ganando. Pero, pues, una vez más queda demostrado que estamos, este, haciendo, este, dando exhibiciones ridículas en el Old Trafford. Este, extrañamente, decide alinear a Fred. Este, un mediocampista que, bueno, es un contención brasileño. Creo que con eso lo digo todo. Este, y que el tipo debió haber sido expulsado al minuto 20 por un codazo, puñetazo a un jugador. No, no, no más fue amonestado a pesar de que el VAR revisó la jugada. Y después, este, en el medio tiempo regresa a jugar la segunda mitad. Ante el, ante la incredulidad de los aficionados y de los niños jugadores del Manchester. De hecho, hay un video por ahí en Twitter y en YouTube donde se aprecia que Bruno Fernández le está gritando a Soldier que haga cambio. Que saque a Fred. Este, y bueno, a pesar de tener, este, sabemos que en estos tiempos ya hay hasta cinco cambios. Pues el poderoso, este, asesino con cara de niño decidió hacer el primer cambio en minuto 74. Y, exactamente, Steve. Y metió a Marcus Rashford que también extrañamente estuvo en la banca. Y él fue el que metió el, el, el gol del Manchester. Y pues bueno, este, pues no sé, Betta, este, hoy ganó, este, demostrando que está dominando todo fuera de Old Trafford. De hecho, en Premier League ha ganado todos los partidos fuera de, 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 de Old Trafford. Donde ha sido humillado al menos dos ocasiones en lo que va de la temporada. Y pues creo que no queda, este, mejor resumido lo que dice Betta de la bipolaridad de esta temporada del Manchester. Con lo que pasó hoy en la, en la Liga Premier. En menos de un mes hemos pasado de estar peleando por el descenso a ser top cuatro. Así que, como bien dice también, Steve, todas las ligas del mundo copian a la Liga MX, sí, señor. Ya van a anular el descenso y todo. Sí. Y seguramente ya, cada vez más. De hecho, Shakhtar tanto le copió al Zata Martino para aplicar como en la, como en la CL. Y ahorita las ligas están copiando a la, a la Liga MX para dar más espectáculo. Así es. No hay duda. Y bueno, Lara, a ver si nos puedes ayudar una vez más con un repaso de los resultados de esta, de esta jornada cinco. Claro que sí, pues como ya lo dijeron aquí mis amigos y compañeros recoge pelotas, pues el Real Madrid perdió con el Shakhtar 2-0. El Inter en un partido de ida y vuelta terminó haciéndole un favor al Real Madrid, ganándole al Mongepa, que en Alemania 3-2. Eso es lo que mantiene vivo al Real Madrid todavía. El Atalanta y el Ajax podían haberle hecho la vida imposible al Liverpool y decidieron hacerse bien mensos porque pues el Liverpool le ganó 1-0 al Ajax. Y el Atalanta empató en Italia con el Midtland. El Jai Stryker. ¡Jai Stryker! Que ya saben, este, que es creo que es el primer punto que hace este equipo danés en la, perdón, Dinamarqués, como diría su majestad, Luis Roberto Alvesaje. Este, es el primer punto que hace. Entonces, eh, perdón, quizás el partido más, este, interesante de esta jornada fue el que dio el Leipzig contra el Istambul. Vas a exigir porque quedaron 4-3 y de hecho el Leipzig gana el partido en el minuto 90 y ramos, ¿no? Como en el 93 más o menos es en el que ganan el partido. Igual que la semana pasada, les comento, el Real Madrid está en peligro, el Atlético está en peligro, el Inter está en peligro. En el grupo del Manchester, entre el Manchester, el Leipzig y el Paris Saint-Germain, uno de ellos se va a ir a la Europa League. No sabemos quién. Lo más seguro es que como están las cosas, vaya terminando yéndose el Manchester. ¿Por qué? Porque los tres equipos están empatados con nueve puntos. Sin embargo, la ventaja que tiene el París es que en la última jornada se enfrenta al Istambul. El Manchester United creo que tiene que ir a jugar a Alemania para enfrentarse a Leipzig. Entonces, sí, va a Alemania a enfrentarse a Leipzig. ¿Cuál es la ventaja? Pues lo que acaba de decir Pepe, ¿no? Que de visita el Manchester es una máquina. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, vamos a ver quién termina yéndose de esos equipos. Entonces, el Atlético se tiene que ir a jugar su boleto a Austria contra el Salzburgo porque si el Atlético, la ventaja que tiene es que un empate le basta. ¿Cuál es el problema? Que si el Salzburgo le gana, el Atlético se va a Europa League. Y en el grupo del Real Madrid, todos pueden calificar, todos pueden quedar eliminados. Entonces, vamos a esperar la última jornada. Vamos a esperar a ver qué resultados se arrojan. Qué equipos estarán en octavos para ya jugar la fase final de esta UEFA Champions League tan errática, tan express y tan rápida que coincido con mi compañero recogepelotas, Stevi. De verdad, nos está dejando más lesionados que espectáculo. Totalmente de acuerdo. Y nada más queda agregar que hay que admitir que en esta jornada hubo unos goles muy, muy bonitos. Y creo que en los resultados, esta ha sido la jornada con los resultados más ad hoc entre equipos grandes versus equipos chicos que todos los que hemos tenido hasta ahora. Así que habrá que ver qué pasa en la siguiente jornada. Definitivamente van a pasar cosas bien interesantes otra vez. Sí, quizás el único resultado que es sorpresivo fue que el Chelsea goleara 4-0 al Sevilla en casa. Con cuatro goles del guapísimo Olivier Giroud. Es un papucho. Con cuatro goles de Giroud. Creo que quizás es el resultado que más impresiona, sobre todo por cómo iba el Sevilla hasta este partido. Pero por lo demás, sí, totalmente de acuerdo, Betanzos. La verdad es que los resultados son hasta previsibles. Y bueno, para pasar a la siguiente sección de este video de noticias rápidas. Como saben, jugamos la semifinal 1 de la Liga MX. Con los partidos de el Chivas versus el León y Cruz Azul versus el Pumas. Y hablemos un poco al respecto, Pepe. Chivas-León. ¿Chivas se cagó? ¿O suerte de campeón? Pues es que no sé, Betanzos, mira, pues en la semana, también después del extraño penalti que cometió el portero de León, se empezaron a decir muchas cosas. Seguramente las personas que nos ven están al tanto de los rumores que se decían que Rodolfo Cota regaló el penal a propósito, sabiendo que él tiene un pasado en las Chivas y que uno de sus mejores amigos y camotones es JJ Macías. Incluso se ve, hay una toma, no sé si lo alcanzan a ver cuando va a cobrar el penal el señor Mentalidad, en la cual hace una pequeña mueca en la que sonríe y guiña un ojo. Y curiosamente así ese lado tira el penal y Cota se lanza al lado contrario. Entonces, pues hubo un poco de polémica diciendo que sí. Y llevaron a la realidad la película de Rudo y Curzi. Pero bueno, regresando a tu pregunta, Betanzos, la verdad las Chivas tuvieron mucha suerte. Este, el León dejó ir varias. Y pues bueno, sabemos que en estos momentos se está jugando el partido de vuelta. Este, y pues yo sigo con esperanza de ver a los Gonzalos, este, de este mundo. Este, y porque la mera, la mera Netflix, no quiero ver a las Chivas en la final. Pero pues, este, la belleza del fútbol mexicano, ¿verdad? Este, nunca sabemos qué va a pasar. Sí, totalmente. Creo que nunca vamos a saber o podemos esperar algo y casi, casi decir qué va a suceder porque llega el Puebla y elimina al Monterrey. Y Stevi, el León definitivamente fue superior a las Chivas en todo. De hecho, de verdad es increíble que no lo hayan sentenciado ya, pero para ti, ¿crees que esto sea un signo de que es una baja en el juego de León? Que no estaban concentrados, o quizás otra vez suerte de campeón. ¿Verdad, Chivas? ¿Tú qué opinas? Eh, no sé si, no diría que baja de juego porque, o sea, igual crearon. Este, simplemente creo que fue falta de contundencia. Igual contra el Puebla, después de que anotaron el 2-0, ya se dediquieron a mamasear y, pues, con todo el lujo la volaban, la entregaban al portero y parece que contra Chivas hicieron lo mismo. Chivas solo existió después de ese penal, este, que ya nos comentaba Pepe. Después tuvo como 10 minutos de lucidez, donde en una descolgada hasta podría haber anotado. La de la Antuna, ¿no? Ah, exactamente. Después hubo otro contragolpe bien chido donde la Antuna se la adelantó y se la ganó el defensa. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Este, pero bueno, si León se pone... Serio. Las pilas, yo creo que, pues... Fácil le puede ganar a Chivas, el marcador está empatado, tiene un gol de visita. Y este... Pero, pues... Como ya hemos visto, creo que a Nacho Ambrise le dificulta esto de plantear partidos de eliminatoria. Y, pues... Yo, la neta, tampoco quiero ver a las Chivas. Yo quiero que León llegue a la final para que después vaya contra Cruz Azul y justo ahí se acabe la... Se cierra el ciclo. Exactamente, justo ahí se cierra esta saga del Cruz Azul. Y, pues bueno, hasta ahí mi análisis. Sí, totalmente objetivo a tu análisis, como siempre. Y ahora, claro, nada más para acabar este partido. Para ti, este... ¿Quién crees que sacó más de este partido? ¿Quién sería como... Aunque sea un empate, ¿quién sería el vencedor? ¿Chivas porque no lo golearon? ¿O el León porque sacó un gol de visitante? Irónicamente, te tengo que contestar que fue un empate en todas las líneas. Un empate en el sentido de que los dos ganan por un lado, como tú lo acabas de decir. Chivas no resultar goleado. Y León obtener ese gol de visitante. Ese gol que te da una especie de, vamos a decirlo, como de colchoncito para llevar el partido en tu casa con un poco más de calma. Y voy a coincidir con los compañeros recogepelotas. Yo tampoco quiero ver a las Chivas. Pero, sin embargo, fuera de este video, se los comentaba a los cuatro. Yo lo vería como un ganar-ganar que la final fuera Cruz Azul-Chivas y les voy a decir por qué. Si Cruz Azul le gana a Chivas, va a ser gracioso y nos vamos a poder burlar de Chivas porque va a ser el equipo con el cual Cruz Azul terminó su mala racha. Y si Chivas es campeón, Cruz Azul nos vamos a poder burlar del Cruz Azul porque no pudo con Chivas. Pero, hey, las risas no faltaron. Es un ganar-ganar por donde tú quieras. O sea, yo honestamente tampoco quiero ver a las Chivas. Sin embargo, no lo vería con tan malos ojos considerando esas opciones. Aunque, si me permiten el comentario, en tiempo real, 31 minutos, el León va ganando 1-0 ya a las Chivas con gol del costarricense Joel Campbell al minuto 18. Entonces, considerando este resultado al momento, para todos los que vean el video, para que luego nos digan si hay un resultado diferente. Estamos en tiempo real, mientras estamos grabando esta del partido, con este resultado, entonces Chivas le tiene que meter dos goles a León para poder clasificar, ya que el empate no le sirve absolutamente de nada por la cuestión de la mejor posición en la tabla. Recordemos que el León fue líder del torneo pasado y si llegaran a empatar, digamos, en el global, tanto 1-1 en la ida como 1-1 en la vuelta, pasa el León. Ok, entonces, las Chivas hasta este momento, los Gonzalos del Mundo y los Chillarmanos, pues necesitan dos goles en este momento y les quedan poco más de 58 minutos para tratar de hacer la hazaña. Totalmente. Tienes razón, ese Chivas-Cruzazul sería un duelo muy interesante, por las dos razones que acabas de mencionar. Y ahora, pasando a Chivas-Puebla... Y ahora, pasando al partido de Cruzazul vs. Pumas, Pepe, básicamente Cruzazul, le pasó encima a esos increíbles felinos que venían con todo y jugando bonito. ¿Querés que se venga una increíble Cruzazuleada épica? Ay, no sé, Betta. Es que ahorita estamos, así como dice Donna, no sabemos qué hacer. O sea, por una parte me gustaría ver a León coronar su buena temporada y ver una vez más cómo el Cruzazul se queda a la orilla y poder disfrutar de la infinita cantidad de memes que va a haber en el internet. Pero pues también, como dice Steve, como que el destino quiere cerrar las cosas. Pero sí, hablando del partido, pues el Cruzazul fue literalmente una máquina en los primeros 25 minutos y les dejó caer todo el peso del cemento Cruzazul a los Pumas. Este, que ahora sí que ni vieron por dónde y les llegó por todos lados, de fuera del área, de cabeza, por todos lados. Y pues los Pumas así quedaron noqueados, o sea, quedaron noqueados en menos de media hora. Todo lo bonito que habían venido jugando, lo bien que habían planteado los partidos, lo fuerte que se veía, lo confío que se veía el nuevo portero, la defensa. No, o sea, de hecho el tercer gol se ve como su lateral derecho, no recuerdo el nombre, pero según esto es muy bueno. La regó increíble para el gol del Romo. Este, entonces, o sea, pues sí, Cruzazul, este, o sea, no fue, vamos, el León eclipsó la liga, jugando mejor que todos y siendo líder, pero el Cruzazul tampoco jugó mal. Digo, es el Cruzazul, pero mal no juegan. Y pues, este, ahora parece que tienen buenos jugadores que aparentemente sí se están fajando los pantalones o los shorts. Y pues a ver, a ver qué sucede, pero pues borraron a los, a los Pumitas, la mera Netflix. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Lara, para ti, la verdad, como menciona Pepe, Pumas no estuvo jugando mal, sobre todo esta liguilla. Creo que, creo que tuvo unos planteamientos tácticos muy buenos y sus jugadores supieron llevar a cabo lo que quería su entrenador. Pero, ¿realmente el Cruzazul es tan aplastante en esa manera o simplemente fue un duelo táctico que no supieron cómo resolver? Cometer ese error que originó el primer gol al minuto y medio de empezar el partido condenó totalmente a los Pumas, ¿no? O sea, te quedas como que no sabes qué pasó y luego para colmo te meten un golazo para que sea el segundo, el segundo gol. O sea, la verdad es que yo, más que haya sido una cuestión táctica aplastante, yo sí se lo achaco a esta cuestión de, pues, la novatada, ¿no? O sea, que yo creo que le pasó factura a los Pumas en el peor momento. Todavía en la semana anterior yo decía que qué bonito jugaban los Pumas. Y después de esos tres goles yo, la verdad, apagué la tele y me fui a dormir. Al día siguiente desperté con la noticia de que habían quedado todavía 4-0, ¿no? Pero la verdad yo siento que fue una cuestión de, así como la suerte de principiante a veces juega un papel importante, también ese poco conocimiento de un novato, no solo del técnico, sino también del equipo en general, le pasó mucha factura a Pumas. Pumas se equivocaron en el peor momento. Digo, el primer gol es una falta de atención total, es como decir, ay, es que vamos en el primer minuto, no pasa nada, y les cayó eso. El segundo gol, hombre, te lo meten al minuto 8 o te lo meten al minuto 70, da igual, ¿no? O sea, ese gol no lo para nadie. Así que yo se lo achaco más que nada a eso, de que te metan un gol al minuto y medio de haber iniciado el partido, te condiciona, ya no estás igual de concentrado, estás con más miedo que otra cosa. Y pues se vio en el juego de Pumas, ¿no? Poca profundidad, un manejo errático del balón, y la verdad, pues sí, yo coincido con Pepe, lo veo ya en terapia intensiva a los pobres gatitos, ahora sí, sí fueron gatitos, honestamente. Y pues nada, vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta. Yo espero, o yo vaticino que va a ser algo parecido a lo que pasó en la vuelta entre Cruz Azul y Tigres. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Cruz Azul se va a dedicar a tirar rostro y Pumas a intentar salvar el juego, ¿no? Pero, a ver, con una ventaja de cuatro goles se ve complicado que Pumas haga algo, o que haya una cruzazuleada de ese nivel. Pero vamos, si el Barcelona ha tenido esas cruzazuleadas, y estamos hablando del Barcelona, pues bueno, ¿no? Todo puede pasar. De todos modos es la Liga MX. Sí, sí. Ya sabemos que en esta Liga todo puede pasar. O sea, Stevi, nada más para cerrar contigo, algún comentario adicional. Sobre todo respecto a los Pumas, porque creo que, la verdad es que Cruz Azul, como os menciona el Árabe, se va a dedicar a tirar rostro. Pero, ¿crees que Pumas habla con algo diferente, o vamos a ver un poco más de lo mismo? En el mejor de los casos vas a ver algo de garra, para ver si ganan el partido y irse de una manera un poco más honrosa. Pero veo muy improbable una voltereta. También creo que Pumas venía un poquito a menos. En la serie de cuartos de final, el Pachuca les creó lo que quiso, y simplemente decidieron fallarlas, al parecer. Y el Cruz Azul sí fue contundente y se los atoró en cuestión de minutos. Por cierto, hablando del Cruz Azul, estuvo bien chido como en la vuelta contra Tigres se la regresaron al Tuca. La de no hacer nada, no te dejo hacer nada, y yo tampoco hago nada al mismo tiempo, estuvo bien chido. Pero lamentablemente yo creo que hasta ahí quedarán los Pumas. Y así como se maneja el fútbol mexicano, no me extrañé que luego se vuelvan locos y corran a Lilini. Y se agarra a Lilini, nuevo entrenador, Uribe, o una mamada así, ¿no? Ah, José Luis Trejo, o algo. Sí, sí, es algo que naturalmente podría pasar porque Liga MX. Exactamente. Y bueno, ahora para cerrar este episodio vamos a ir a la sección favorita de Pepe, que es la del tema sorpresa. Sí, el castor. Y hay que aprovechar, ya estábamos hablando de la Liga MX, ya estamos a escasos días de que no solamente conocer a los finalistas, sino de que realmente lo jueguen. Así que, compañeros, preguntaré sus pronósticos para ver quiénes van a ser los finalistas y quién va a ganar. Así que, Larave, finalistas y ganador. Finalistas, Cruz Azul y León, campeón de León. Nos seguimos burlando del Cruz Azul un año más. Perfecto. Stevi, finalistas y campeón. Ah, finalistas, León, Cruz Azul, y creo que ahora gana Cruz Azul, por lo que ya dije. Ahí se acaba esta saga, estas historias vienen desde la mitología griega, Harry Potter contra Voldemort, etc. Así tiene que acabar. Perfecto. Pepe, finalistas y campeón. Yo creo que la final va a ser Cruz Azul contra León. Y estoy con Stevi, me parece que el Cruz Azul va a dar la campanada en este año tan atípico. Y va a ser que por fin el espíritu de Don Nacho Trelles descanse en paz y se deje de revolcar en su tumba. Perfecto. Y bueno, de mi parte, también Cruz Azul-León. Creo que todos nos damos cuenta de eso. Y yo espero que gane León, porque creo que sería la primera vez en muchos años que el líder de la tabla es campeón. Y creo que es algo que se merece. ¿De qué estás hablando? Estoy así. Digo. ¿Azaña que solo equipos selectos lo han logrado hacer como el Toluca y el Ame? Eso. Creo que el Pachuca era. Creo que también. Y bueno, esos son todos los temas que traíamos para esta semana. Como siempre, un placer contar con ustedes, Recoge Pelotas, y a toda nuestra audiencia. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Gracias por el favor de su atención. Como siempre, cualquier comentario, dudas, experiencia, lo que sea, los pueden dejar en los comentarios de este video, aquí abajito. Y por supuesto, en cualquiera de nuestras redes sociales. Les pedimos si nos pueden seguir. Las redes estarán apareciendo por algún lugar de la pantalla. Normalmente por aquí, o allá, o por acá, donde sea. Nos encantaría poder platicar con ustedes, que nos sigan. Y eso ayudaría muchísimo a crecer este canal. Y sin más, sin nadie más, sin algo más que agregar, cerraríamos el capítulo de esta semana. Gracias y buenas noches.